Música Mi carrito es de madera con cuatro ruedas de acero Mi carrito es de madera con cuatro ruedas de acero Los que me ven por las calles me llaman el piragüero Los que me ven por las calles me llaman el piragüero Cae de coco y galea y traigo unas de pitorro que cualquiera se marea Y traigo unas de pitorro que cualquiera se marea Soy piragüero y feliz me la paso por las calles Veniendo ricas piragüas a todo aquel que me pare Veniendo ricas piragüas a todo aquel que me pare Música Veniendo ricas piragües a todo aquel que me pare Veniendo ricas piragües a todo aquel que me pare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!